¡Tome, canto, me dejo, con el aire de Buenos Aires! ¡Con las calles de San Bedo vienen poniendo las calles! ¡Con las calles de San Bedo vienen poniendo las calles! ¡Vamos a ver, vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar, ¡Eso esclavo del Recuerdo de la vieja Buenos Aires! ¡Eso esclavo del Recuerdo de la vieja Buenos Aires! ¡Oh, oh, oh! que hiciera, que hiciera poder presente. ¡Uh! 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 ¡Cantolpe, cantolpe! ¡Ensa ya que que te more! Por las calles de Santelmo ya se ha perdido el cantolpe. Por las calles de Santelmo ya se ha perdido el cantolpe. Pum, 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 pum